Nos encontramos en el Teatro Ciudad de Berja y tenemos con nosotros al director del festival, cuarta edición del Festival de Cine Nacional aquí en Berja. Muy buenas, Agus Ibarra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, ya estamos aquí en la cuarta edición y la verdad que muy contento porque 800 proyectos han llegado a esta edición nacionales porque nosotros fomentamos solo el cine nacional, tanto de animación, documental, ficción y en este nuevo formato que hemos creado, que es la de la sección de Andaluza. Bueno, cuatro añitos ya celebrando el festival y esto va en aumento por momentos porque ya tenéis 800 visualizaciones, me has dicho, cortos para ver. Sí, esas son las selecciones, esas son las que llegaron al festival. Nosotros hicimos una sección oficial de 24 proyectos donde estaba 5 y 5, tanto de animación como de documental y luego Andaluz y Nacional estuvieron 7 y 7. Y ya dentro de ahí salieron todos los nominados, que ahora pasarán por la alfombra, premiados y demás. Es la cuarta edición que sería la sexta pero tuvimos que parar por el tema de la pandemia. Hicimos un año que fue streaming pero yo sentía y veía que perdíamos un poco esa magia de presenciar, de que esté aquí la gente, de esa comunión y tocaba otra cosa. Y era erradicar esa pandemia, intentar pararla, frenarla y era lo que el mundo pidió y ya está. Y ahora hemos vuelto otra vez con esta nueva edición que la verdad que está... Yo estoy muy contento porque todo lo que llega siempre al Festival de Berja es con una categoría inmensa. Estamos hablando de proyectos que han estado en los Goya, que ganan Goya y estoy muy feliz por eso. ¿Es muy difícil entrar ahora en este certamen? Bueno, hay un nivel muy alto, eso sí puedo decirlo. ¿Hay un nivel muy alto? Muy alto, sí. Pero porque la gente está haciendo un producto muy bueno a nivel cinematográfico. Toda la factura que sale de los proyectos y demás es que está fenomenal. Entonces poder elegir esa selección que nuestro jurado Iván, Raquel y Jaime han sido los que se han encargado de ese tema, lo han tenido muy difícil para poder cribar y hacer esa selección de las cuatro secciones, ha sido muy complicado. Pero bueno, ya está todo hecho, está todo en marcha, están todos los premiados, que yo lo sé. Y ahora lo sabremos. Y esta noche la gala final. Exacto. Donde ya acaba todo y me imagino que volveréis con renovadas ilusiones a empezar el siguiente, el 5. Exactamente. El año que viene vuelvo a abrir la sección del agarrometraje, el largo. Y bueno, pues por ahora es la única novedad que vamos a tener el año que viene. A no ser que se me ocurra algo más interesante, que tengo muchas ideas sobre el festival. Pero por lo pronto el año que viene sí abrimos sección del agarrometraje, aparte de todo lo que ya tenemos. Bueno, y estoy viendo que el teatro es una maravilla donde se celebra este encuentro. Para mí, te voy a ser muy sincero, para mí la infraestructura que genera, que tiene un festival en una ciudad, como es sus calles, su pueblo, el teatro, eso es una magia. Y eso o lo tienes o no lo tienes. El festival, que ahora o no tienes un presupuesto, puede ser mejor, puede ser peor. Pero ya de por sí tener este teatro, tener las calles de Berja, tener esa plaza de ayuntamiento, tener la plaza porticada. Entonces eso genera una magia que ya de por sí que hacer festival sea muy bonito. Y nada, muy contento por eso también. Totalmente de acuerdo, porque hemos estado paseando y no puede ser más agradable. Supongo que también habréis tenido apoyo de las instituciones. Sí, el ayuntamiento de Berja ha apoyado con nosotros como todos los años. Diputación de Almería, que también está todos los años con nosotros, y Filmin. Más a la parte de los sponsors que los tenemos aquí, que unos años son unos, otros años son otros. Muchísimos repiten. Y yo muy contento porque apoyan la cultura, apoyan lo que nos une en este caso, que para mí es el cine. Y así que muy feliz, la verdad. Y Agus, como eres conocido aquí entre todos los actores. Agus, ¿cómo un chico tan joven ha llegado ya a organizar un festival de esta magnitud? Pues mira, a mí lo que me mueve por la vena es la interpretación, es lo que más me gusta, es lo que hago. Pero sí que es verdad que desde que empecé tengo una venita ahí de productor. Hice 13 años, el corto, ahí nació el festival porque quería hacer un estreno, pero dije, vale, pues voy a intentar hacer el festival. Organicé todo y ya está. Es que no sé, no sabría explicarte cómo, pero lo llevo en la sangre, me gusta, me apasiona. Bueno, se me ilumina la cara cada vez que hablo de cine y eso es lo que a mí me lleva a hacer todo esto. Bueno, y ahora dile a los cineastas, ¿qué tienes que hacer para estar aquí el próximo año? Pues lo único que tienen que hacer es crear como creadores, que nosotros vamos a estar encantadísimos de poder ver todo lo que hacéis. Y ojalá tengáis muchísima suerte y podáis llevar ese bonito premio que tenemos como es la Fuente de Lolo. Y nada, que aquí os esperamos con los brazos abiertos, que conozcáis Verja, conozcáis el festival y nada, que un abrazo y un besazo enorme para todos. Pues Agu, muchísima suerte y al toro que ya está todo echado. Ya está todo, ya está todo, muchas gracias. A ti siempre. A ti siempre. A ti siempre.